Buenos días, en este preciso momento me encuentro en la calle 26 de Julio lo que es una calle histórica de esta ciudad a mis espaldas, ustedes pueden ver como uno de los que habitan en esta casa está limpiando materias fecales que se han dedicado a untarle a esta casa una casa histórica de nuestra provincia Espaillat y la emisora municipal, encontramos también todas las paredes llenas de materias fecales así que hacemos de nuevo un llamado a nuestras autoridades para que puedan patrullar por las noches a la madrugada por esta área en un reporte especial desde la calle 26 de Julio para el programa Lo Mejor de Todo Nicolás Chupido